¡Se bienvenida o se bienvenido a Aquarius! Adentro de esta habitación se encontró un sillón, sin embargo en la parte de en medio estaba vacío ya que le faltaba una almohada pero cuando yo llegué a este lugar la almohada se encontraba en el piso sosteniendo la puerta, desconozco por qué estaba en esta presentación aunque puede ser que en las otras habitaciones todo esté en orden, ahora si eres una persona que le gusta que todo esté en orden cuando llegue a su habitación pues esto te afectará porque tendrás que acomodarlo tú y además te hará dudar con respecto al servicio que dan, sin embargo si tú eres una persona que no le importa que el sillón le falte una almohada porque no va a ocupar esta parte pues no habrá ningún problema, acomodando eso en su lugar más o menos así te tendrías que encontrar la habitación, de este lado hay un cenicero, un destapador, aquí está una pintura y en la parte de al frente se tendrá un decorado con plantas, aquí estará el sillón pero más o menos tendría que ser así ya que desde esta parte por la ventana se veía que las habitaciones de al frente la estaban limpiando y además todo estaba en su lugar, posteriormente se tendrá el lavabo el cual contaba con un espejo y en esta parte de la pared se tendrá el interruptor y una conexión a la luz, por lo menos aquí ofrecieron dos frascos de shampoo y un jabón, del otro lado se contará con un espacio donde podrás colocar algunas de tus cosas en la parte de abajo donde se tendrá lo que es la toalla que al ser de colores claros notaría si están sucios o no, en esta parte de arriba se tendrá un tubito y más arriba hay otro espacio donde podrás colocar más cosas si así lo deseas, en la parte del techo pues no se encontró ningún foco así que por lo menos aquí estará oscuro, esta parte del interruptor será de la regadera el cual por lo menos aquí si contó con agua fría y caliente y en la parte de la llave te indicará cuál es la fría o la caliente, del otro lado del lavabo al acceder a esta puerta por lo menos en el diseño de esta habitación aquí se contará con el interruptor y al acceder pues será de este tamaño donde está el sanitario con la cinta de esterilización, al frente se tiene el bote de basura y del otro lado se contará con el despachador de papel, del otro lado de la habitación se encontró otra pintura, en este espacio de la pared hay un pequeño letrero con los números donde se puede marcar a este lugar, además de que en este espacio se tiene el teléfono, en la parte de arriba está un interruptor y más arriba se contará con unos focos, además de que aquí hay unas bocinas, sin embargo en esta habitación no funcionaba o por lo menos no se escuchaba la radio, al frente se tendrá lo siguiente, en la parte de abajo se contó con un potro que es de este diseño, en la parte de arriba está el televisor que por lo menos en esta habitación si contó con distintos canales de entretenimiento, del otro lado se contará con una pequeña barrita donde se tendrá un espejo, además de que aquí te ofrecen lo que es un cenicero, un menú para juguetes de los adultos, del otro lado se tiene una botella de agua, aquí también te ofrecerán un preservativo, dos bolsitas donde tiene el dulce, una crema, el menú por si deseas consumir alguno de los productos que ofrecen aquí, por lo menos en esta habitación se encontró una botella de agua, en el dado caso de que te falte más pues mi recomendación sería que vayas a un lugar, compres tu bebida y posteriormente la lleves a la habitación, en este caso lo que hice fue comprar una botella de agua, la metí a una mochila y llegando a la habitación la saqué, pero pues tú puedes consumir lo que tú mejor te convenga, en el dado caso de que no quieras comprarlo en la tienda lo puedes comprar en este lugar, además aclaro que esta botella pues no es publicidad pagada sino que simplemente es un ejemplo de lo que se puede introducir, en esta esquina se encontró el jacuzzi que por lo menos para acceder a este aquí ponen dos escalones, el tamaño es considerablemente amplio ya que podrían estar dos personas sin ningún problema e incluso tres pues la habitación es que te ofrecen en este lugar pueden separar dos personas o incluso más pero pagando algo extra, en esta habitación se contó con agua fría y caliente e incluso te lo indican la llave, ahora como estás viendo en esta parte no se contó con el producto para echarle espuma, sin embargo la trabajadora como me debía cambio pues fue a por el cambio y posteriormente me trajo lo que son estos productos, puede ser que en tu habitación ya estén o bien la trabajadora vaya por ellos y te los entregue. Por lo menos en esta habitación hay dos formas para que llegue el agua, una se encontrará en el techo y la llave estará en la parte de la pared pero también arriba del jacuzzi están otras llaves donde también saldrá el agua como te voy a mostrar, por lo menos en esta habitación en ambas partes salió el agua y tú podrás ocuparlo para que se llene más rápido lo ocupes como regadera o mejor a ti te agrade. Al frente se encontró otro sillón, arriba está una pintura y por lo menos desde esta habitación hacia el exterior se ve lo que es la autopista, puede ser que si a ti te toca en otro lugar la vista sea diferente. Por lo menos en esta habitación la cama skin size, las sábanas al ser de colores claros notaría si están sucios o no, pero aquí lo único que se encontró es que ya están desgastados pero por todo lo demás estaba bien, en cuestión del colchón pues serás de este estilo. Los precios que te van a aparecer a continuación muy probablemente vayan a cambiar si es que llegas a ir y te encuentras precios muy diferentes, esto te lo digo porque cuando yo fui la habitación de jacuzzi tenía un costo de 390 pesos por 6 horas, pero a pesar de eso la trabajadora me advirtió que iban a subir los precios en todas las habitaciones, un ejemplo y el único que sé es que esta habitación por 6 horas de 390 va a subir a 450, así que te digo esto para que consideres llevar más dinero o estés prevenido que los precios sean muy diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!